¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa! Hola, hola, buenos días, amigos. Bienvenido a mi canal. Tour de la obra del Estadio Santiago de Radio 1. Aquí tenemos el video marcador 360 por todas partes. Fundo Sur, Fundo Norte, Lateral Este, Lateral Este. Algo increíble y espectacular. Una sorpresa para vosotros. El video marcador por todas partes. Así que si te gusta mi canal, mis videos, mi trabajo. Suscríbete, dale me gusta. Activa las notificaciones. Feliz Viernes, amigos. Te vamos a una supercopa. Y no te olvides a seguirme. Dale me gusta. Activa las notificaciones. Esto solo si te gusta mi trabajo, mi canal. Un abrazo grande para todos. ¡Hala, Madrid! ¡Hasta la vista, baby! ¡Somos los reyes de Europa! ¡Reyes de Europa! ¡Somos los reyes de Europa!